El presidente de la Generalitat me ha citado, hemos tenido una conversación larga, muy sincera, muy de intentar comprender las razones de unos y otros. Yo he aprovechado para trasladarle mi opinión y la de nuestro grupo, y es que es un momento para el diálogo y el pacto dentro de Cataluña y con el resto de España, que tenemos que dar una respuesta a los ciudadanos que participaron el 9 de noviembre en un sentido u otro y a los que no lo hicieron. Nosotros no hemos iniciado ninguna negociación sobre los presupuestos, hemos recibido por parte del gobierno el interés sobre nuestra disposición, pero en estos momentos, y que yo sepa, no existe un proyecto de presupuestos y por lo tanto no hemos trabajado en él. Nosotros le hemos hablado al presidente de nuestras prioridades, de estos cuatro puntos, de nuestra inclinación a no anticipar las elecciones, y de nuestra disposición a ayudar si es para alcanzar ese clima de diálogo y de acuerdo entre las fuerzas políticas catalanas y también entre las instituciones catalanas y las instituciones del conjunto de España. Gracias. 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 Gracias.